Es así Tano y ya estamos ubicados en la peatonal Sarmiento, si se viene Donatón el 27 de noviembre concretamente ayudando a quien más lo necesita, si a los niños, es por ello que ya estamos con el equipo de Donatón aquí en la peatonal y vamos a hablar con Emilia Fischer que es la líder del equipo de aldeas infantiles, bueno muchas gracias por recibirnos, ya está todo preparado, desde ya se puede ayudar. Sí, sí, hemos estado todo noviembre trabajando ya para lo que es la Donatón, así que sí, ya estamos invitando a todas las personas que quieran sumarse a aldeas infantiles para antes de la Donatón, ya lo estamos invitando a que puedan acercarse con su colaboración. Lo decía en la introducción, pensando en lo que más lo necesitan, los niños, cómo se va a trabajar y con qué objetivo. Bien, el objetivo que tenemos nosotros con la Donatón es poder abrir el primer centro comunitario de aldeas infantiles acá en Mendoza, en los barrios alrededor de la Universidad de Cuyo y bueno, estos centros de cuidado diario se encargan de lo que es el alimento de los chicos de todos los días y muchas más actividades para trabajar con estos niños de situaciones vulnerables. Bien, la idea es poder construirlo, ¿no? Es poder inaugurarlo, es poder inaugurarlo y que ya esté abierto para que los chicos puedan acudir y los padres y la comunidad entera. Bueno, también está Agustina Bayay, bueno, ¿de qué manera van a trabajar en las calles? Van a captar, digo, con distintos captadores como es tu caso, también pensando en todas las personas que van pasando que pueden ayudar, ¿no? Todos podemos ser solidarios en esta ocasión. Claro, precisamente, nosotros vamos a estar en vía pública en el Oscar David y en Mendoza Plaza Shopping con nuestras remeras y nuestras credenciales, invitando a todas las personas que se acerquen para contarles qué es aldeas infantiles, qué es lo que va a hacer acá en Mendoza y además de esto invitarlos a que hoy su donación pueda cambiar la vida de los niños en Mendoza. Las donaciones las hacemos a través de cualquier tarjeta de crédito que utilicen, lo hacen con nosotros mismos, nosotros las colaboradoras y los invitamos a que puedan compartir con nosotros y hoy realmente cambiarle la vida a los chicos en la provincia. Van a estar todas con estas remeras para que quede bien en claro, ¿no? Sí, sí, exactamente, estamos todas uniformadas. Bueno, con estas camisitas vamos a estar. Bien, esto es netamente monetario, uno directamente puede transferir dinero, ¿de qué manera? Bien, sí, es una colaboración en este caso monetaria, como decía mi compañera, se hace a través de cualquier tarjeta de crédito y lo que nos faltó mencionar, bueno, que todo este evento de la Donatón va a ser el sábado 27, que vamos a estar desde las 10 hasta las 8 de la tarde en los puntos que decíamos, en vía pública, acá en la peatonal, en el Oscar David y en el Mendoza Plaza Shopping. Ya pueden comunicarse a los números en pantalla. Sí, sí, tenemos un 0800 para que se puedan comunicar, que va a estar ahí en pantalla, y la página web que es donatón.rg.ar, por ahí también se pueden acercar con su donación, y si no, nosotras también ya estamos acá en vía pública, que nos van a reconocer, y pueden acercarse, preguntarnos y los vamos a invitar a colaborar. Muchas gracias, chicas. Un gustazo, gracias a vos. Bueno, la palabra de Emilia Fischer, sí, y también hablamos con Agustina Avallay, sí, representantes también de Donatón, van a estar trabajando arduamente. Desde ya se puede empezar a ayudar a los números que figuran en pantalla, Tano, por aquellos que más lo necesitan, por todos los niños. El 27 de noviembre, sí, un día especial, las chicas van a estar trabajando desde las 10 de la mañana, pero recuerden que también a las 14, desde 14 y 16, se va a producir un espectáculo más que interesante en Grupo América, para que lo tengan en cuenta todos los mendocinos, y desde ya comiencen con su ayuda. Excelente, Pablo, ahí toda la información, las vías para que puedan comunicarse y realizar su donación. Muchas gracias, Pablo.